Lima, una mujer que trabaja como vendedora informal en la región Cajamarca, en el noreste de Perú, sufrió quemaduras graves luego de que un hombre le roció gasolina y le prendió fuego, informó el sábado la policía. Juana Mendoza, de 31 años, fue atacada la noche del viernes cuando vendía comida en una calle cerca del local de la policía de tránsito. En los desgarradores gritos, few auxiliados y trasladados en una clínica local donde los médicos consideran su situación de gravedad, sobre caso de intento de... Su traslado a Arroba Hospitalo Aiza en Lima está asegurado aunque se evalúa su estado de salud, estamos pendientes de su atención así como a la investigación fiscal, Defensoría Perú, Arroba Defensoría. Perú, 30 de junio de 2018 La víctima resultó con quemaduras de consideración en la espalda, señaló la policía, al verla en llamas varios transeúntes y miembros de la policía municipal la auxiliaron y consiguieron apagar el fuego. La policía detuvo a Schneider Estela Terrones, de 22 años, sospechoso de ser el autor del atentado de feminicidio contra Juana Mendoza. Informó este sábado el Ministerio del Interior, el jefe de la región policial Cajamarca, Coronel Luis Cacho Ronca, dijo a la prensa, que hay dos testigos que se indican a Estela Terrones como el responsable de arrojar el combustible a Mendoza. Hasta el momento se desconoce la relación que tiene con la víctima y los motivos del ataque, ni repudio a este salvaje intento de feminicidio en Cajamarca. La arroba policía Perú detuvo al presunto agresor y la víctima ya está siendo trasladada a un hospital de Lima para continuar su atención. La violencia contra la mujer tiene que parar, Martín Vizcarra, arroba Martín Vizcarra, 30 de junio de 2018. El presidente Martín Vizcarra a través de su cuenta de Twitter repudió el atentado y señaló que la víctima será trasladada a Lima para que continúe con su tratamiento. Mi repudio a este salvaje intento de feminicidio en Cajamarca. La violencia contra la mujer tiene que parar, tuiteó el presidente. Foto, ilustrativa, Pixabay. Este hecho se produce 28 días después de que una mujer murió en Lima luego de que un hombre que la acosaba le prendiera fuego en un bus urbano. Quemando el 60% de su cuerpo, Aby Ágreda, de 22 años, atacada la noche del 24 de abril por un ex colega que la acosaba por un amor no correspondido, fue sometida a varias operaciones pero su cuerpo no soportó las graves quemaduras. Murió por una infección generalizada, según los médicos, la Defensoría del Pueblo reveló hace unas semanas que en el último año y medio se han registrado 19 ataques incendiarios a mujeres en Perú. En el primer trimestre de 2018 se incrementó en 10% el número de feminicidios y en 55% las tentativas en todo el país, respecto al año pasado, dijo a través de Twitter la Defensoría del Pueblo. Que exigió que se tomen medidas urgentes ante el aumento de la violencia contra las mujeres, el gobierno peruano creó el 8 de junio una comisión de emergencia para enfrentar la violencia hacia las mujeres. En esta nota, quemaduras mujer vendedora Perú hombre gasolina fuego.